Bueno, vamos a ver el tema de Franco de Vida, que se llama Te amo. Ahí vamos. Ay, si nos hubiera visto, estábamos ahí sentados, frente a frente. No podía faltar a nuestra luz, y hablábamos de todo un poco, y todos nos causaban risa, como a nosotros. Todos, y yo que no veía la luz, de tener en mis brazos y poder decir, Te amo, desde el primer momento en que queremos, y hace tiempo te buscaba, y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y decirlo en mis tiempos con esta palabra. Te amo. Y de pronto volvió el silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro. Y de pronto volvió. y ahora no podemos saber, mañana no, necesito ver que estás pisado. Y dos 是6, un dos es un dos de los divin Te amo, desde el primer momento en que le di, y hace tiempo te gustaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y decir algo que siento con estas palabras. Te amo, desde el primer momento en que le di, y hace tiempo te gustaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y decir algo que es cierto, no es tan fácil de decir, y decir algo que no es tan fácil. Te amo, te amo, te amo.